Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. ¿Buscan que lleguen cooperaciones internacionales para Jalapa? Así lo dio a conocer el licenciado Jairo Rodríguez, delegado de CGPlan. Sí, dentro del Consejo de Desarrollo tenemos conformada una Comisión Departamental de Cooperación Internacional. Como ustedes bien lo saben, nuestro país ha recibido cooperación no reembolsable durante muchos años de países amigos. Por ejemplo, los norteamericanos con la USAID, que es una agencia norteamericana que apoya el desarrollo. Está también COICA de Corea, está JICA de Japón y estos departamentos, sobre todo Jalapa, tienen muy poca inversión de cooperación internacional. Es decir, nunca hemos sabido pedir ni gestionar cooperación internacional. Muchos departamentos reciben mucha cooperación internacional y este departamento no. Entonces hemos reactivado la comisión, estamos a punto de hacer un plan departamental con un equipo, muy apoyado por la Municipalidad de Jalapa. Por cierto, ahí están varios técnicos como el licenciado Luna, que trabaja en la Municipalidad, el ingeniero Reyes, y pues un equipo multidisciplinario que vamos a trabajar ese plan departamental de cooperación internacional para que nuestro departamento, pues también por medio de una forma técnica, logremos atraer cooperantes que vengan a invertir en nuestros municipios y por supuesto que esa cooperación venga a ayudar al desarrollo integral del departamento. Pero anteriormente ya se tenía la cooperación de esta fundación. De hecho aquí hay bastantes cooperantes, a por alrededor de 3, 4, en relación a otros departamentos que sí tienen 20, 30 cooperantes dentro de su territorio. Aquí tenemos a Cooperativa El Recuerdo, cuando Mauricio Fanfusde, que él tiene años de trabajar acá, está Plan Internacional, está Comscal y por ahí pues alguna ayuda de G y Z de los alemanes, pero queremos que vengan más agencias, queremos atraer más la cooperación, porque en estos momentos que estamos atravesando, como ustedes lo han vivido, para la pandemia, necesitamos que también haya más cooperación para generar pues algún desarrollo por ahí en algunos municipios y generar también, por qué no decirlo, empleo, verdad, con la cooperación a veces viene también el empleo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net